Buenas tardes, señor Sánchez. En los apenas tres minutos que tengo, y después de lo ya dicho hace dos días, reiterar nuestro voto contrario a su investidura. Utilizando sus propios argumentos, aunque usted derogara las leyes injustas aprobadas por el Partido Popular y retrocediera en todas las políticas antisociales del señor Rajoy, que no lo va a hacer, según leemos en el acuerdo con Ciudadanos, estaríamos aún lejos de las cotas de derechos y bienestar logrados a lo largo de décadas de lucha obrera. Y ello se debe a las políticas de sus antecesores, esos de los que dijo sentirse orgulloso, como González o Zapatero, que con las reformas iniciadas en los años 80 abrieron la senda para reducir derechos y dieron comienzo a una escalada continuada de retroceso que, si bien la derecha lo ha acelerado, nos ha traído a la situación actual. Lo que nos ofrece, por tanto, no es un cambio real, profundo, no es caminar hacia la justicia social. Usted quiere que la ciudadanía se conforme con pequeños retoques, cuando la fractura que han creado las políticas de las últimas décadas requiere de cambios radicales, única manera de superar la precariedad, la desigualdad, la pobreza que sufren miles de personas y que se pueden superar, así como la condición de ciudadanas de segunda que padecemos las mujeres. Pero no, usted no quiere escuchar a la ciudadanía, a sus demandas y necesidades, así como tampoco escucha las demandas de Euskal Herria, que dice alto y claro, como lo estoy haciendo yo hoy aquí, que quiere revertir la situación y que quiere hacerlo decidiendo sobre todo lo que le afecta. Ante este clamor en favor de más democracia a ustedes, los firmantes del acuerdo y el PP, tan solo se les ocurre rescatar el espíritu del 78, apelar a una Constitución que una amplia mayoría en este hemiciclo ni siquiera votó, tampoco usted, señor Sánchez, y negar cualquier posibilidad de ejercer un principio democrático básico. Ese es el elemento principal que les une a ustedes tres. Y no debería de sorprender a nadie que se unan anteponiendo la sacrosanta Unidad de España al bienestar de la ciudadanía y conformaran una gran coalición para ello. Habrá quien piense que es inconcebible y, viendo el afán de protagonismo de unos y otros, es probable que no sea fácil. Pero me atrevo a decir que ese afán es el único obstáculo. Y se lo digo, señorías, con conocimiento de causa, ya que en Nazarroa y en la comunidad autónoma vasca, socialistas y populares han gobernado conjuntamente con ese mismo objetivo, la Unidad de España, la imposición y la negación ante las demandas de democracia. Por eso, señor Sánchez, para terminar, a partir de mañana tiene usted una oportunidad para volver a los valores de izquierda y anteponer, como se lo expliqué el otro día, a la democracia ante la ley. No la desaproveche. Y quiero terminar también dirigiéndome al señor Rivera. Deje de hablar de Bildu y atrévase a dialogar con Euskal Herria Bildu. Ni usted ni el señor Sánchez tienen la calidad política necesaria para hablar con nosotros. Nosotros hemos dicho desde el primer día que tenemos la mano tendida para hablar con todos. Ustedes ni siquiera han sido capaces de dialogar con esta formación.